¡Mierda! Hola, muy buenas. Lo malo que tiene oír muchas veces, una cosa es que al final, de tanto oírlo le quitas importancia. Es como cuando eres pequeño y no haces más que oír a tu madre, ¿cómo no te comas eso para la comida? Para la cena. Si no te lo comes para la cena, para el día siguiente. Y si no, para la cena. Y así, hasta que un día te ves comiéndote un filete que parece más bien un fósil que carne. Pues eso nos está pasando con la gúrtel, que a fuerza de tanto oírlo desde hace tantos años ya, al final no le estamos dando la importancia que tiene, porque no hace más que salir noticias sobre la gúrtel, la gúrde, la gúrde, y al final no pasa, vamos, sí pasa, pero que estamos ya como curados de espanto, no nos llama la atención, no se ha sido un Juan Tuzri. Así es, corazón. Llevamos tanto tiempo escuchando que si Correa, que si Bárcenas, que si el PP, que si el Popó, que eres y que si no eres, que ya casi no nos afecta nada. Por lo que llama la atención, o sea, quiero decir que lo que llama muchísimo la atención, es que hace unos días tan solo haya salido en la prensa que un representante del PP se va a tener que sentar en el banquillo, porque el juez cree que el propio partido se benefició de los chanchullos corruptos y le haya puesto una fianza, que la que ha sido hasta hace bien poco ministra de Sanidad también se haya de sentar en el banquillo y el juez le haya puesto otra fianza también y ya nadie se escandalice. Nos metemos en un periodo en el que vamos a tener que escuchar arengas, promesas y clases de moral de un montón de señores y señoras que están metidos hasta las trancas en organizaciones que soportan mucha mierda en sus cloacas cuando no ellos mismos pero ya no nos escandalizamos eso es lo que me entristece y me preocupa que ya nadie parece escandalizarse y que nos da igual y para no ponerme dramático voy a cantar una canción la tarántula de un bicho muy malo no se mata con piedra ni palo bueno pues nada más solamente recordarles que el juez Ruth le ha puesto a Bárcenas una fianza de 88 millones de euros que claro, haciendo cuentas a razón de 300 euros al mes que le ha concedido como sueldo vamos como la pensión que él obtiene todos los meses 300 euros más 300 euros así mes a mes hasta 88 millones va a tardar en reunirlo va a tardar 30 minutos 20 minutos 20 minutos ya ya voy a dar ¡Gracias!